Bueno amigos ahora voy a implementar todo lo que Jimal nos ha enseñado Para esto ya tengo los dos anillos para que hagamos la demostración ¿Lo tenemos? ¡Trabajamos! ¡Atención! Mucha atención a todos Para esto vamos a utilizar esta fresa, es para sacar textura, ¿verdad? Textura 15,000 Arpien ¿Cuántas devoluciones está? 15,000 ¿15? 15 15 Ya, un momentito para colocarnos Ahora sí, ponemos aquí ¿Sí? ¿Ya? Muy bien La primera que vamos a hacer es dar de textura A partir de así Ahora vamos a poner la fresa de 140 grados Estas son unas fresas de diamante, estas de 140 Colocamos que tenga 5 milímetros de... que no entres al fondo para que sea mucho más efectivo, ¿ok? Ok, esto es el máximo de velocidad Hasta el máximo, 50,000 devoluciones Y vamos a sacar primero las texturas Voy a hacer tipo hojitas Primero una línea Ok ¿Verdad? 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 Ahora vamos a hacer unos hojas Un momentito Muy bien ¿Verdad? Lo mismo voy a hacer en el otro lado Porque este río tiene una gran superficie, puedes hacer un diseño diferente. Podemos sacar distintos diseños utilizando el micromotor. Ahora vamos a hacer otro, con este anillo, pero esto vamos a utilizar otra, veamos que tenemos acá. Vamos a utilizar esta pequeña, es de 140 grados. Son los micros, ¿no? Micro. Es bueno para pequeños, para pequeños. Para anillos, muy bien. Más pequeños. Esto nos va a dar mucho más facilidad, ya que es pequeño, está hecho para pequeños detalles. ¿Máximo? Máximo. Van a ver que con esta, bueno, tiene una punta más pequeña. Y podemos hacer lo mismo u otras texturas. Es una pequeña hojita esta vez. Más pequeña, van a ver. Es una buena. Es una buena. Es una buena. Es una buena. aquí unos pequeñitos gracias Ivar, muy fascinada que estés aquí en Bolivia y practicando, implementando las herramientas de BoluMats Felicidades, muy bien, trabajo muy bueno si quieren ver más videos pueden entrar en el enlace aquí a BoluMats para que puedan ver muchos más videos que estamos grabando y mostrándoles cómo manejar el micromotor de BoluMats